A todos ustedes para que nos acompañen con las palmas, mejor dicho, a Locosquín. A todos ustedes para que nos acompañen con las palmas, mejor dicho, a Locosquín. Para adelante, para atrás, otra vez para un tostado, y nepeando el tostado conoció el rincón del naruano. No había sido ningún fin, zapalacarse disparando, el rebelde que reboreando, tratando quedar parado. La suerte lo quiso así, y entre corvo y pastizado, perdido en las patas del naruano. Que vientos a tan su amor, el cariño de Manzuela, desviste a lo mejor, por un potro desateador, que montó en los parros de tostado. ¡No! 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 ¡El fervor y el entusiasmo de la multitud de la Plaza Próspero Molina! ¡Están pidiendo que el votín haga una más! ¡Vamos entonces! ¡El fervor y el entusiasmo de la Plaza Próspero Molina! ¡El fervor y el entusiasmo de la Plaza Próspero Molina! ¡El fervor y el entusiasmo de la Plaza Próspero Molina! ¡El fervor y el entusiasmo de la Plaza Próspero Molina! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!